Poema de Diabla que canta leyendas cuanches y a nuestra lucha canaria del barricón de Ejerife por Gran Canaria a Loreto valen por fuerte ventura por Lanzarote y Carmelo bonito grita la palma el pollito dice hierro que buen equipo de lucha hay quien fuera como ellos todos grandes luchadores para defender lo nuestro al rival contra el que lucho y con noblesa, técnica y fuerza le doy la mano y lo respeto tirale al barcelera al rival contra el que lucho gando por dentro, gando por fuera y si no cae, mete cadera le doy la mano y lo respeto lo que por dentro arranca arena pues más que un enemigo saludos cordiales, muy buenas tardes, noches nos encontramos en Wimar estamos asistiendo a la copa torneo caja 7 en la categoría de juveniles hoy aquí en este terrero Mariano Díaz, Marianito vamos a ofrecerles a todos ustedes la gran final de la lucha canaria en este caso, la gran final nos encontramos en la mesa antes de iniciar todo el protagonismo de esta gran luchada a nuestro maestro de ceremonias en cuanto a luchada se refiere José Miguel Martín muy buenas tardes, noches muy buenas tardes don José Luis Palenzuela ¿cómo estamos? pues muy bien gracias por acompañarnos ya se le añoraba a usted por esta casa por estos terreros pero de alguna manera bueno pues la fiesta la fiesta de la lucha canaria hoy se da cita aquí hoy decía la prensa que todos los caminos conducen a Wimar y estamos solo empezando el espectáculo ahora hace un buen momentito vimos la final de cadetes espectacular extraordinaria se decidió en la última agarrada con un 17-17 ganó el luchador del Chimbésque y se anotó el primer título de la tarde porque como tú bien decía se van a jugar esta tarde nada menos que tres títulos efectivamente nosotros amigos telespectadores la alineación que están ahora recordándola por parte del club de lucha Tegueste Merca Tenerife Agustín Matoso Miguel Rodríguez Pablo Pereira Felipe Díaz Abraham González Alei Falero Rubén González Autac Cairos Pedro Naranjo David Barreto Abian Dorta Acoidán Ángel Capitán Alei Falero el mandador Santi Fernández por parte del club de lucha Chimbésque área de servicio El Gomero Francisco González Kevin Oramas Aimi Prieto Daniel Luis Aitami Martínez Héctor Quintero Aitami Reverón Adrián Cano Raúl Día Adai Reverón Carlos Gutiérrez y Kevin Martín el capitán Francisco González el mandador Tomás González el árbitro Don Pablo González auxiliado por Juan Bosco y Tomás Delgado la gran fiesta amigos telespectadores de nuestra lucha canaria hoy en esta categoría de juveniles en esta final de la Copa Caja 7 José Miguel una verdadera fiesta Pues sí yo creo que tanto la Federación Insular como los dos equipos y como el Ayuntamiento de Guimar en este caso como anfitrión del espectáculo se han volcado para que según va pasando la tarde esto se vaya llenando vaya subiendo los decibelios vaya subiendo el interés y yo espero que si en juveniles que es las que vamos a ver ahora y en senior siguen las telas marcadas por los cadetes vamos a a marcar en el calendario de la lucha este día de hoy aquí en Tazagaya en el terrero que lleva el nombre de un luchador de Mariano Díaz Marianito 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 José Miguel que curioso en esto de la lucha dos clubes y con las tres categorías a la final cadetes juveniles y senior pues sí ya lo decía el amigo de arena que está siendo de maestro de ceremonia que quizá es una de las primeras veces que habiendo seis siete ocho equipos en competición se repita tanto en cadetes como en juveniles como en senior que sean los dos equipos los que lleguen a los dos club en este caso el club de luchas Tegueste y el club de luchas Chimbés que es los que se metan en la final pero yo creo que no es casualidad yo creo que ahí hay mucho trabajo ahí hay unas canteras que funcionan unas directivas que funcionan unas aficiones que responden y muchos genes de lucha canaria tanto en San Miguel como en Tegueste y el resultado pues lo van a lo van a demostrar en el terrero ahora dentro de un momentito vemos imágenes de la grada bastante público el que poco a poco va acudiendo a este terrero de lucha ustedes amigos telespectadores a través de sus televisores pues siguiendo esta transmisión recuerden les recordamos que mañana domingo mañana domingo a las 10 de la noche pues la final de la senior aquí nuevamente en este terrero de lucha en este terrero de lucha donde hoy nos encontramos recuerden mañana domingo a las 10 de la noche pues la final entre el club de lucha Tegueste Mercat Tenerife ante el Chimbésque área de servicio El Gomero la fiesta está a punto de comenzar el protocolo manda en el centro del terrero José Miguel sí afortunadamente estos actos ya no ya no se hacen muy cancinos ni muy pensados y de un momento a otro los fotógrafos encabezados por el amigo José María Marcelino hacen su trabajo y luego pues ya en un momentito tres luchadores por cada bando y a ver el primero que se come a los voces del equipo rival para anotarse en este caso el título de Tenerife de juveniles de primera categoría patrocinado por una empresa nuestra por una empresa también de esta tierra como es el caso de Caja 7 que se moja con la lucha canaria agradecerles a Caja 7 como también nosotros agradecerles a la Federación Tenerfeña de Lucha y a las empresas que hoy están colaborando con esta transmisión Fátima Hogar Restaurante Amarca Cafetería Mi Niño y Restaurante Catering Comidas La Unión pues sí José Ángel y yo que nada más entrar al terrero me encontré con una grata sorpresa me encontré con un grandísimo luchador no solo de la lucha canaria sino de la vida con el amigo Miguel Ángel Rodríguez que se le ha perdido por aquí amigo Miguel Ángel bueno perder nada encontrar muchísimas cosas y lo que encontramos y lo que nos apasiona es el mundo de la lucha y ver una lucha como esta hoy aquí en Tenerife la acabamos de ver de cadete y esperemos que la que viene de juveniles y grandes pues lógicamente nos ofrezca lo mismo que nos ofrecieron la categoría inferior la verdad que es una gran alegría para los aficionados a la lucha encontrarnos con este tipo de cosas tú que eres de Tijarafe de La Palma que fuiste un grandísimo luchador y que perdura tu semilla ahí porque creo que tienes un hijo en los juveniles del Tegueste o no digo mal no no sí Miguel Ángel Rodríguez es mi hijo y lleva pues esta temporada estudiando aquí en Tenerife y está luchando en el Tegueste la verdad que agradecerle a toda esa gran junta directiva y a todos los luchadores que lo han acogido de esta manera él está muy contento lógicamente cuando tiene un hijo está contento lógicamente el padre pues más de lo mismo más contento todavía pues Miguel ya nos vamos al terrero ya el amigo Pablo González Pali está llamando a los dos primeros protagonistas de la luchada y va a comenzar el encuentro hace como visitante el equipo del Chimbésque y actúa como local el Tegueste por lo tanto hemos visto que primero sale el luchador visitante en este caso el luchador del Chimbésque exactamente se enfrenta en su primera carrera Autoguperque por el Tegueste Carlos Gutiérrez Autoguperque por el Tegueste Carlos Gutiérrez Carlos Gutiérrez bueno pues ahí tienen ya ustedes la primera agarrada de esta final de juveniles y menuditos pero seguro que entregados amigo Miguel la verdad que una de las cosas que nos sorprendieron desde que llegamos hoy a ver los cadetes es con el ímpeto que los luchadores están yendo la verdad que están yendo con un montón de ganas y eso es lo que el espectador al final es lo que te agradece pues vamos a ver ahí empiezan ya un poco a romper el hielo y es el luchador Autoguperque creo que se llama efectivamente el que se anota la primera agarrada que no el primer punto porque ahora se emplea el sistema hay que tumbar dos veces o una y otra eliminada y nos vamos a la tercera si hubiera empate nos iríamos a la tercera pues segunda pareja que sale a la brega un espigado un espigado luchador con pinta ya con hechuras de cachorro el luchador del Tegueste más menudito el de San Miguel ahora les diremos el nombre de ellos para que todo es posible Rubén González Rubén González Abel Reverón Rubén González el luchador de Tegueste y Reverón que es una apellida Adai Reverón Adai Reverón sabes que Reverón es muy del sur de Tenerife efectivamente de ahí viene casi casi amigo José Luis perdón casi por los apellidos sabemos casi de donde provienen de que suena son que bonito si vemos un reverón en Tegueste es difícil encontrarlo pero en San Miguel es muy fácil luego ya te meten en los barrios el apodo exacto bueno vamos a dejar eso en otro día vamos a dejarlo en otro día ahí tienen ustedes en imágenes esta brega de estos dos juveniles jóvenes juveniles como bien decía antes José Miguel bueno pues uno de ellos sobre todo el de Tegueste con un cuerpo bastante notable ¿no José Miguel? si 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 quien tuviera ese cuerpo ¿no Miguel? la verdad que hay jóvenes que aparte del cuerpo que tienen se les está notando la preparación que se está llevando hoy a cabo en la lucha canaria que ya no no solamente decir hay que buscar unos grandes no son deportistas y eso hay que agradecerlo y hay que premiarlo también en algún momento pues intentó el luchador del sur intentó tocarlo para atrás pero la fortaleza del chico de Tegueste fue suficiente como para partirle con el brazo a la espalda le partió el intento del luchador del sur y tercera pareja la brega tercera pareja pues Ramos por el Tegueste Martín por el Kevin Martín Kevin Martín Chimbesque muy bien muy bien antes veíamos un sistema distinto todos contra todos ahora es el de toda la vida ¿no Miguel? si el todos contra todos se está llevando en las categorías inferiores y lógicamente bueno los que luchamos hace un montón de años lógicamente nos gusta un poquito más este sistema pero bueno que está muy bien también para el tema de los cadetes el todos contra todos porque tiene la posibilidad de agarrarse con todos y que cada uno puede hacer un puntito que puede ser definitivo pues ahora gana el luchador del sur en esa primera brega con la mano a la camiseta a la camisa de brega lo especie de descachón y lo llevó la repetición nos lo dice pues tenemos a Carlos Gutiérrez por parte del Chimbesque y esta es la segunda agarrada la primera fue a favor del luchador de Gueste si no creo que fue del Chimbesque la primera agarrada si, si, si voy a subir al tanto al marcador si, hace ahora la segunda también si no pues desempate mira la segunda la segunda la segunda si, si le da la segunda también y en este caso el sube ese tanto en el marcador para el el equipo en este caso local local este que actúa como local por lo tanto el marcador señala un 1 a 0 Rubén González que venció en la primera con Adai Reverón Adai Reverón vamos a ver lo que ocurre y el tijarafe que está en momentos gloriosos no Miguel la verdad que han pasado unas temporadas bastante buenas este año con el el tobillo pero es fuerte el de Tegueste es muy fuerte muy buena lucha del luchador del Tegueste y sube un punto más arriba valiente pues sube sube ese segundo tanto en el marcador José Luis fue valiente el chico del sur más menudo pero como le cogió el tobillo lo levantó para arriba pero el poder es el poder el poder la maña exacto bueno pues en este caso 2 a 0 para el Tegueste efectivamente bueno Kevin Martín Kevin Martín que en la primera agarrada la tenía a su favor vamos a ver lo que ocurre en esta segunda agarrada disfrutando de esta final bueno pues empata empata lucha Fátima Hogar especialista en cortinas todo lo relacionado con la decoración de su hogar pidan los presupuestos sin compromiso al 922-8145 realizamos nuestros trabajos en toda la isla de Tenerife Fátima Hogar bueno Aitami Reverón por el Chimbésque área de servicio el Gomero se le mete debajo le coge el muslo y hay que rematarlo el muslo siempre hay que saberlo rematar ¿no? el muslo es una de las luchas que si lo coges bien cogido es muy difícil que te escape la verdad que el luchador lo intentó y lo llevó a ejecución y si si no te andas con prisa y lo sacas rápidamente es muy complicado zafarte de una buena coña del muslo entregarla no pudo entregarla pues Rubén González el cachorro de Tegueste tiene otro cachorro en frente nada más y nada menos que Héctor Quintero este chico del Chimbésque ya lo vimos antes juveniles es una de las joyas de la lucha canaria no solo de San Miguel sino de yo diría que de Tenerife y de todo el archipiélago pues es que este hombre es muy muy poderoso coge muslo cuerpo con cuerpo y ahí está perfecto muslo bien cogido muslo no con treado ahí hablamos lo que comentábamos antes no muslo bien cogido pero bueno también tenemos que ver quien ha cogido el muslo un chaval que es una promesa en la lucha canaria y que creo que es uno de los luchadores que tiene el futuro dentro de nuestro deporte señor bueno tienen lucha empatada o sea que nos vamos a la tercera desempate Kevin Martín por parte del Chimbésque vamos a ver lo que puede ocurrir en esta tercera brega mientras nosotros les invitamos a ir a la playa de San Marco Nicodos Vino el restaurante Amarca les comunica que durante este mes de mayo permanece cerrado por vacaciones esperando nuevamente encontrarles en este presente verano restaurante Amarca Nicodos Vinos y nos ven en Nicodos también bueno en toda Canarias José Miguel amigo que bueno en toda Canarias y a través de mírame television.com en todo el mundo tenemos muy buenos amigos que nos siguen en Cuba que me envían algunos correos electrónicos agradeciéndonos cada semana estar ahí José Miguel si señor o sea que usted ahora puede un mensajito son de La Palma estos amigos que residen en Cuba no lo creo si señor son de La Palma amigo bueno ahora están buscándola los dos pero les cuesta ejecutarla yo no sé si el tiempo transcurre quedan poco más de 20 segundos y sería la primera pareja que quedarían eliminados los dos pero no por no tumbarse sino por por no desempatar vamos a ver ahí intenta un sacón bien intentó un sacón lo montón cadera casi si la verdad que es lo que hablábamos en un principio el punto norte que están poniendo los chicos las ganas con las que están poniendo que en definitiva es lo que llevó al contrario a la arena porque es lo que hablábamos ya no iba a ser la primera eliminada pero se nota que los chicos no quieren eliminada y sube ese tanto en el marcador primer punto primer punto para el equipo en este caso visitante porque si ahí está mi reverón con aquella potente cogida de mus vamos a ver me gusta luchar bajito ahora pero que bonito pero que espléndido José Miguel nuestros amigos los telespectadores tienen que estar disfrutando como nosotros esta es la verdadera lucha por eso llegan a la final estos equipos claro estos chicos lo que decía mi paisano Miguel Ángel Rodríguez estos chicos llevan luchando prácticamente desde que desde que empezaron al colegio estos niños tú ves de Tegueste o de San Miguel sí antes de nacer yo creo que antes de nacer por exagerar que no quede por exagerar que no quede antes de nacer pero sí hay afortunadamente sitios donde se aprende a leer a escribir y al mismo tiempo a luchar también entonces por eso Tegueste por eso San Miguel en este caso porque son los dos hoy que tenemos aquí pero también aquí muy cerca tenemos muy cerca de donde estamos ahora un pueblo que está haciendo una labor encomiable como es el caso de Arafo exactamente también ganadores en categoría de base en muchas competiciones el tijarafe de la palma que se acaba mira bonito vuelve a una buena revoleada le ataca bien una especie de eliminado el luchador del Tegueste y súbese tanto en el marcador dos a dos dos a dos ojalá que sigamos con este nivel porque la lucha va parejita la lucha va súper parejita y con respecto a lo que estábamos hablando del tema de la cantera la verdad que un reconocimiento especial tanto al Tegueste como al Chimbeque como al Arafo como tú decías o como al Tijarafe de la Palma que trabajan que es lo principal que es la base cuando hay base va a haber lucha de grandes sí o sí al final porque al final lo que nos gusta ver también es que nuestros luchadores en cada uno de los pueblos los veamos al final Rubén González de sus temporadas como estamos viendo hoy esta lucha como decíamos Rubén González por parte del Tegueste Mercatenerife y vuelve a cogerle el muslo Quintero exactamente Héctor Quintero futuros buenos luchadores sí señor suele ser Héctor un hombre que ataca mucho que es muy impulsivo hoy lo veo más sereno y la serenidad hace falta ¿verdad? sí lógicamente la responsabilidad también se está jugando una final y quieras o no a los chicos a los chavales la presión le supone también quizás ser un poco más pasivo pero de todas maneras lo vimos luchando en cadete y lo estamos viendo ahora y hombre también van un poco un poquito más a lo seguro antes le tocó encontrarse con un 17 17 en el marcador y la última agarrada decidía bueno entró con calma pero bueno atacó por esa poderosa cogida de muslo y levantada que tiene y no encontró rival eso pesa eso pesa cuando estás en una final con un marcador de esa manera son jóvenes y quieras o no la presión del público y el querer ganar les pesa pero la verdad que me sorprendió por la cabeza que tiene el chaval el centrado en lo que estaba haciendo y al final pues dio en tierra con el contrario pero mucho por la cabeza que tuvo en el momento de saber esperar y saber cuando atacar me gusta eso del chaval podríamos llamar a Héctor Quintero el chaval y así seguimos con la generación de chavales de Valle Guerra pues sube ese tanto en el marcador en este caso pues para el equipo visitante que ha hecho tres puntos seguidos José Luis estaba perdiendo 2-0 va ganando 3-2 bien perfecto le gusta vamos a ver a Dian Dorta por el Tegueste y Martín Kevin Martín José Luis sí señor tenemos que estar afinando bien le preguntaba a usted José Miguel si a usted le gusta el café el buen café bueno con sacarina siempre pues le invito a que pase por cafetería mi niño abierto a las 24 horas jueves noche espectáculo de transformista y fines de semana música en vivo muy bien y en vivo estamos viendo ese bonito traspié marca de la casa de Tegueste un traspié limpito y como como contra de un poco del ataque que inició el luchador del sur de San Miguel hay que decir que ya hablaremos un poquito de esa marea amarilla que tenemos por ahí arriba José Luis una marea preciosa pues esos son los seguidores simpatizantes familiares del municipio de San Miguel hoy acompañan al Chimbiesque área de servicio El Gomero David Barreto sale por primera vez y continúa Reverón con el segundo rival con el segundo rival sí señor bueno yo les decía cafetería mi niño que se encuentra ¿dónde? nada más y nada menos que en la carretera San Nicolás en la Rotava recuerden jueves espectáculo de transformista y fines de semana música en vivo vivo lo que estamos aquí hoy en este perdón terrero de lucha Mariano Díaz Marinito y miren Reverón que sigue tumbando rivales tercera lucha que hace ya con el segundo rival la primera está fuerte Reverón sí señor antes ya lo demostró en cadete porque es lucha no nos olvidemos un luchador categoría cadete exactamente Héctor Quintero el chaval por el Chimbiesque área de servicio le sale el el segundo rival porque ya tumbó ya tumbó a uno y le sale el segundo rival de de Tegueste que ya le diremos el nombre ya se lo diremos en un momentito mira ahí está montándolo en cadera tocándolo por ¡Olé! ¡Qué preciosidad! Extraordinaria un toque por dentro una revirona se llamaba esto también ¿no? sí señor lo inicia con un toque por dentro y al final hace como como tú dices y la verdad que Héctor Quintero pues está haciendo una muy buena lucha y aparte que no está luchando solamente por la acogida de muslo sino que tiene pues se ve que varias luchas y les está ejecutando esta noche sí señor Abian Dorta por el Tegueste Kevin Martín por el Chimbesque sí señor ¿tú hijo no ha salido todavía? no no todavía no ¿él es de los más fuertes o qué? bueno de los más fuertes no sé pero bueno lo tiene como destacado entonces todavía no puede salir ¿es uno de los dos destacados? sí es uno de los dos destacados está Tino y Miguel Ángel que son los dos destacados del Tegueste justamente hay que decir que en esta categoría cada equipo elige a dos luchadores del equipo rival quedan catalogados al principio de la lucha como destacados para que no puedan salir sino cuando haya tres de diferencia o el marcador lo tengan en siete en contra efectivamente ¿para qué? para que la lucha vaya poquito a poco para que haya equilibrio que vaya a ese nivel sí señor pues hasta el momento dos tantos para el equipo local para el Tegueste Mercatenerife tres para el visitante que hoy es el Chimbesque alia de servicio el Gomero bueno ¿sabes lo que le pasó? fue a la desesperada y la hizo mal intentó un sacón pero a la desesperada pero al menos lo intentó pero se agradece a que los luchadores al final lo intenten no, me tuvo mala suerte que quedó debajo pero bueno lo que el público agradece al final es que los luchadores vayan a luchar hay veces que bueno que se tiene mala suerte y se cae como cayó él pero se agradece que el luchador vaya a luchar que se vea en el terrero las mañas que tenemos la lucha canaria bueno pues tenemos a David Barreto por parte del Tegueste y tenemos a Itami Reverón por parte del Chimbesque y recordarle que en esa primera carrada Itami Reverón la tuvo a su favor ahora intenta y la empata intentó montarlo en cadera pero la cadera llegó tarde llegó primero el cango del luchador de Tegueste si la contra fue pues bastante rápida y bueno al final por un garabatoso por fuera pues se lo se lo llevó pero eso lo bonito es que están intentando una y otra y otra y se sigue luchando que es lo importante en ese marcador 3 a 3 a ver si ahora decimos el nombre ahí el chaval del sur Héctor Quintero pero que rapidez amigo para eso es cuarto punto para el equipo del Chimbesque 3 para el Tegueste 3 para el Tegueste pero que rapidez José Miguel se lo han tomado muy en serio estos luchadores tú sabes que hay una cosa que se llama la maldición del comentarista nunca se puede decir que la lucha va rápida porque se empantana bueno bueno pero es que no nos da tiempo ni nombrar a los a los luchadores hombre bueno pues mira ese cachorrito que viene ahora por el Chimbesque Torta y Cano pues si señor Torta por el Tegueste y Cano por el por el Chimbesque Adrián Cano Adrián Cano fíjate como bien decía viene a por todas tiene un hermano luchador también mayor que él su padre siempre los acompaña siempre lo veo los terrenos le mando un saludo y los chicos luchan luchan bien viene de familias de luchadores si si mira mira muy bien lucha como un viejo no con que seguridad lucha Cano con seguridad vimos una tronchada hacia el alto un medio toque por dentro y luego una tronchada y anteriormente que vimos por Héctor Quintero una cadera de las que realmente está muy bien ejecutada tan rápida que ni ni el amigo José Luis ni yo casi ni la vimos nos quedamos asombrados desempate ahora vamos a ver David y bueno bueno la tercera y se le lleva el punto remontó tenía una contra empató y la tercera David Barreto queda pues fuera de Brega fuera de Terrero súbese tanto incluso al el equipo local que en este caso hoy es el Tegueste 4 a 4 José Miguel 4 a 4 y nuevo luchador por el Tegueste Falero Falero no le puede hacer nada a Héctor Quintero el chaval del sur bueno continúa continúa Cano mira que planta me gusta la planta de Cano porque parece ya muy seguro parece Tonono parece ya un puntal de los viejos ahí tienes Avian Dorta y Adrián Cano son los dos Adrianes no 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 Avian primero Avian 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 por el Tegueste Adrián por el Chimbésque claro pero que bonito José Miguel Juanes y Pepe mira mira fíjate 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 es estable es estable fíjate es muy estable este chico eh súbese tanto en el marcador para el equipo visitante el Chimbésque 4 a 5 qué bonita lucha estamos viendo qué disfrute qué final esto es una fiesta José Miguel esto es la final Miguel lo que tú decías el nivel técnico vamos a ampliar esa palabra es pura técnica lo que estamos viendo ahí lo acabamos de ver eh la técnica bueno realmente está prevaleciendo esta noche se ha dado se dio un golpito ahí en el hombro sí pues nada más y nada menos que Raúl Díaz por parte del no perdón Raúl Díaz no David Barreto estaba pues en brega con Raúl Díaz luchador del Chimbésque área de servicio El Gomero y que sube agarrada agarrada para el Chimbésque porque cayó y encima cayó mal se dio ese pequeño golpe vamos a ver si se recupera y ojo porque cada vez que sale el chaval tenemos que fijarnos en el centro mira ahora el amigo Falero se ve que no está bien al 100% y prefiere creo que le va a levantar la mano efectivamente sí ahí lo vemos le levanta la mano en este caso una que le da otra que se da por caído ya son las dos y punto para el para el Chimbésque en esta ocasión cuatro tantos para el Tegueste seis para el Chimbésque sí por primera vez un equipo bueno por primera por segunda vez le saca dos puntos de ventaja a otro en este caso el Chimbésque al Tegueste y preparado de nuevo Cano Cano el luchador del sur a enfrentarse con un espigado luchador de Tegueste Felipe Díaz ¿verdad? Felipe Díaz por el Tegueste sí, sí Felipe Díaz ahí está amigo pues yo veía Felipe muy decidido pero Cano aprieta Cano está haciendo esta noche una gran luchada y la verdad que venía muy decidido luchador del Chimbésque del Tegueste perdón pero la verdad que Cano pues se supo plantar y plantarle cara bueno pues súbese tanto en el marcador por el chico que se lesionó que no hizo la segunda carrada por lo tanto tres puntos en este caso de ventaja ya para el Chimbésque así que la primera diferencia que vemos tan abultada en lo que es la lucha de hoy yo creo que ya ahora va a salir Tino Matoso a intentar emparejar y para que no se le venga lógicamente el Chimbésque muy arriba si tres puntos no se pueden no se pueden dejar pasar alegremente y un estilista ahora un fino estilista por por el equipo de Tegueste véanlo ahí cuando ya se está preparando el chaval Héctor Quintero al que nosotros cariñosamente hoy hemos bautizado a iniciativa de mi amigo Miguel Ángel Rodríguez como el chaval vamos a ver lo que ocurre en esta carrera mira, mira, mira qué bonita con Matoso mira, mira, mira qué buena los dos lucharon se la lleva los dos lucharon qué bien se ha defendido Héctor de ese garabato pues soltándose y metiendo debajo a Pablo sí señor fueron una mezcla de técnicas desde el toque por dentro el intento de garabato de nuevo toque por dentro y a la tercera si te fijas fueron tres tres ataques sí, tres luchas una detrás de la otra y bueno eso lo que está nos está dando a entender es el gran momento que está pasando en tu quintero ahora mismo sí señor pues Felipe Díaz Felipe Díaz amigo José Luis por el Tegueste por el Tegueste con Fabián sigue Fabián Cano Fabián Cano y la raya que no se puede pisar bueno pisar sí rebasarla no se va llenando el terrero sí poco a poco va subiendo la temperatura aunque la lucha que estamos viendo estoy seguro José Luis que estéticamente técnicamente no va a tener nada que envidiar a la otra porque estamos viendo estamos disfrutando del espectáculo los aficionados los seguidores los amantes de nuestra lucha canaria lo que quieren ver espectáculos José Miguel toda la vida toda la vida aquí una máxima que la gente mañana dirá más que quién ganó la lucha va a decir y cómo estuvo la lucha porque ese es un poco lo que quiere el aficionado ver que hay buena lucha y que hay buen ambiente ver ese ese sur ese San Miguel que ahora está ahora en San Miguel seguro que no hay nadie están todos aquí como se decía antes pueden ir a robar gallines y conejos porque se ha marcado todo el mundo de allí y en Tegueste también también como siempre San Miguel de Abona Tegueste es una afición fiel mira sí señor un traspié de Felipe que le sirve para empatar bueno 4 a 7 hasta el momento en el marcador sí están empatados empate a lucha sí y ahora sale ya uno de digamos que quizás el número uno del Tegueste Agustín Matoso ¿verdad? José Luis efectivamente y Raúl Díaz y Raúl Díaz ahí está bueno un toque para atrás poderoso Matoso Matoso sí está llamado a ganar de mucho respeto de mucho respeto está llamado quizás a ganar la lucha Matoso hombre Matoso uno de los destacados del equipo y bueno la responsabilidad pesa hoy sobre él y lógicamente también es verdad que Ramos o no la responsabilidad que el chico tiene también le pesa un montón y tiene un gran equipo en contra tiene a unos luchadores que hay que hacerle frente Pablo Pablo Pereira Pablo Pereira Pereira otro apellido guau de tegueste de lucha de toda la vida pero cuarto rival por toque por dentro maña de Héctor Quintero el chaval cuarto rival que tumba ahora el mandador seguramente lo echará para atrás lo retirará seguramente no sé a ver que decide Tomás que es el mandador y desempate ahora 4 a 8 en el marcador 4 a 8 pues vamos a ver el desempate desempate de estos dos buenos luchadores estos chicos igual que tú tienes un hijo tú fuiste grandísimo luchador igual que que pasa contigo que tiene hijo muchos muchos de ellos son hijos sobrinos nietos de luchadores es lo que hablábamos de un principio los apellidos que están ahí pero es muy buena la lucha canaria porque quiere decir que la tradición continúa y eso es lo bonito de nuestro deporte sí señor pues está intentando de nuevo el traspié Felipe y Cano y Cano sabe que le va a venir por ahí y no pierde y no pierde la posición porque como se despiste un poquito sale volando nos damos cuenta lo que es la responsabilidad en los chicos van lucha a lucha y ninguno de los dos quiere perder porque cada uno de los puntos que se hace en una final son muy importantes entonces eso rentabiliza hace un poco más pesadilla la lucha pero es una de las únicas agradas que hemos estado viendo así quedan nos quedan cuatro no 51 segundos 51 segundos mucho tiempo todavía y como has visto anteriormente aficionados amigos nuestros que se acercan a nuestra mesa de comentaristas a saludarnos en este caso estamos en directo en vivo y eso también hay que agradecerlo José Miguel mírame es así mírame es una televisión abierta la televisión de las Islas Canarias sí señor y sabes dónde estamos creciendo un montón donde nos ven muchos míralo qué bonita qué bonito traspié es una de las luchas más bonitas del catálogo de lucha canaria pero en este caso de la tarde que hemos visto esta es una de las buenas luchas que hemos visto esta tarde y de hecho yo creo que la mejor manera de reconocerlo es el aplauso del público 5 a 8 5 para el equipo de Tegueste Mercatenerife 8 para el Chimpiesca área de servicio el gomero y nosotros que continuamos aquí en este terrero de lucha Mariano Díaz Marianito en Tazagaya Matoso que le da Matoso que también gana la segunda carrada y ves que el marcador se va apretando ya de 4 a 8 estamos ya en 6 a 8 6 a 8 sí señor pues nueva pareja la brega qué rapidez pues ahora sí tengo yo al hijo de mi compañero hoy qué bonito el hijo de Miguel cómo se llama tu hijo Miguel Ángel Rodríguez tan bien como el padre tan bien como el padre preciosa lucha la verdad que muy bonita lucha qué traspiés más lindo más estético formado en la cantera del Tijarafe sí sí este es el primer año que está que está en el Tequeste y ha estado formado en está estudiando en Tenerife sí está estudiando en la Universidad de Tenerife sí señor bueno nosotros amigos telespectadores que nos vamos a publicidad en unos instantes regresamos al terrero de lucha Mariano Díaz Marianito en Tezagaya en Wimar no se vayan porque seguimos con todos ustedes y continuamos bienvenidos nuevamente después de esa publicidad bienvenidos al terrero de lucha Mariano Díaz Mariano Díaz Marianito en Tezagaya en Wimar estamos asistiendo a la Copa Caja 7 en esta transmisión que le estamos llevando a todos ustedes a través de la Mírame Televisión la televisión de las Islas Canarias hoy acompañándome José Miguel Martín la final la final de juveniles y también van a tener la oportunidad de ver de ver en esta casa en Mírame Televisión la final de senior que disputarán estos mismos equipos de la Copa Caja 7 que organiza la Federación de Tenerife para los equipos de la isla de Tenerife igual que prácticamente en todas las islas tienen su competición de liga de primera pero estamos disfrutando un montón un montón de la final de juveniles con una técnica exquisita y de nuevo está Felipe el hombre del traspies agarrando con este luchador del sur que parece menudito pero se ve que es apretadito efectivamente como bien dice José Miguel y siguiendo tus palabras anteriormente esa transmisión será a partir de las 10 de la noche mañana domingo todo el mundo a través de su pequeña pantalla a seguir esta gran final Copa Caja 7 y el terreno de lucha que cada vez más público sí señor vamos a llenarlo casi 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 porque todavía estamos dos amonestaciones empate no es la primera carrada la primera de estos dos luchadores de Felipe con Felipe Díaz con este luchador del Chimbés pues no estoy seguro si es la primera o la segunda no lo sé creo que sí vamos a ver lo que sí estoy seguro que quedan amonestados pues la primera pareja en toda la tarde que quedan ambos eliminados marcador siete para el Tegueste nueve para el Chimbés exactamente tres hombres en pie por el Tegueste cinco hombres en pie por el Chimbés así que vamos a ver qué ocurre de aquí al final cuando tenemos ya de nuevo a Agustín Matoso un hombre de fuerte de Ventura que está este año estará estudiando seguramente sí está estudiando también en la Universidad de la Laguna sí señor pues esa es la ventaja que tienen las Islas Capitalinas chicos que vienen a estudiar de otras islas y traen la lucha y fichan aquí bueno ahí está mi Martínez sí señor y es agarrada a favor la primera para Agustín Matoso pues ya tenemos de nuevo al hijo de nuestro invitado de mi paisano tijarafero Miguel Ángel Rodríguez que me decía con la boca llena mi hijo se llama también Miguel Rodríguez pero Miguel Rodríguez amigo bueno Kevin Orama por el Chimbés qué nombre también Kevin Orama sí señor apellido Orama por parte de San Juan de la Rambla por esa zona y en la zona Santa Cruz en el norte de Tenerife y en la laguna sí señor tenemos una diputada en Madrid que se ha pedido Orama también Ana Orama bueno ahí está ese garabato precioso precioso se ha quedado en duda mejor que se consulte y Pablo González Pablo González que a ver si nosotros vemos tenemos la suerte no podemos ver la repetición en este momento bueno pues sí la estamos viendo la estamos viendo la repetición la estamos viendo pero mira lo mejor es que decidan los árbitros que para eso para eso le pagan a tres hoy bueno efectivamente que hagan el trabajo ¿no? Pablo González consultando con Sebenzui y consultando con con Tomás Tomás Delgado y al final yo creo que acertaron sí yo creo que llegó el otro luchador con la mano no fue mucha la diferencia pero sí llegó con la mano un poquito antes un poquito antes lo suficiente para subir el punto para el Tegueste punto en este caso número 8 para el Tegueste 9 para el Chimbesque 9 para el Chimbesque otro de los hombres que quedan en pie por el Tegueste este luchador que mira que planta tiene mira que plantar tiene el luchador de Tegueste ahí tenemos nuevamente a uno de los luchadores que esta tarde Héctor Quintero el chaval del sur ¡míralo! ¡Oh! Adán fíjate que el que está mencionando los luchadores sin acabar acaba la brega ¡sí señor! ¡eso es lo bueno! ¡eso es lo bueno! ¡eso es lo bueno! un garabato un garabato a toque pito y también un toque para atrás a toque pito no nos da el tiempo ni para darle el nombre José Luis pues en esa segunda agarrada sube un tanto en el marcador 9 a 9 en tabla y queda eliminado el luchador del Chimbesque quiere decir que en este momento solo quedan tres hombres en pie por cada equipo exactamente y que en estos tres últimos emparejamientos pues se va casi a decidir la luchada bueno ya está preparado uno de los hombres fuertes del Chimbesque para agarrar con tu hijo con Miguel Ángel Rodríguez tiene planta este luchador del Chimbesque la verdad que sí se ve que es uno de los destacados fuertes del Chimbesque una muy buena presencia en el terrero y bueno vamos a ver como como hice la lucha ganaria vamos a ver quién es el el que gana aquí si el grande o el pequeño bueno Daniel Luis por el Chimbesque Daniel Luis apellido de lucha también y ahí tienes al amigo al hijo de tu amigo hoy en nuestra mesa sí señor a Miguel Ángel Rodríguez que ha sido un lujo que lo cogimos al lazo aquí porque que sí hombre mírame televisión siempre no se anda con mucho protocolo sino vemos a un amigo vemos a un hombre entendido de lucha vemos a un hombre que ha batallado por su vida como el amigo Miguel Ángel que como ha sacado como ha sacado para adelante toda su vida con las dificultades que ha tenido y hay que aplaudirte lo Miguel la verdad que tienes un mérito tremendo yo creo que lo que se trata es de continuar la vida dificultades hay siempre pero bueno y lo importante es seguir luchando y seguir batallando para ser uno más en la sociedad que al final es lo que se busca pero tú yo te sigo en la distancia y veo el gran trabajo que haces en La Palma en todos los temas que te afectan a ti en todo el tema que afecta a la problemática que tienen las personas con tu problema y la verdad que es de alabar el trabajo que hace es un trabajo que alguien tiene que hacerlo y lógicamente en este caso me ha tocado a mí y no solamente luchamos por las personas con discapacidad sino que vivimos una población muy envejecida y simplemente por la edad lógicamente pues la movilidad se va reduciendo por lo tanto hay que trabajar tanto por las personas con discapacidad como todo ese entorno porque si tenemos entorno accesibles y entornos bonitos todos vamos a tener una vida mucho mejor pues dicho dicho queda dicho queda y ahí está estamos disfrutando de este final de lucha espectacular con tres hombres en pie por cada equipo y donde se juega el segundo título de la tarde José Luis efectivamente como bien dice José Miguel y nosotros que seguimos invitándoles a todos ustedes a que acudan a que asistan a Fátima Hogar especialista en cortina todo lo relacionado con la decoración de su hogar pidanos presupuestos sin compromiso 922-81-42-43 pues ahí está el hombre del sur que lo cogió mal lo cogió caminando y lo empujó para adelante y le quitó la posición y con el peso pues lo arrolló pero bueno está la responsabilidad pesando y bueno se ven un poco más pasivos los chicos pero lógicamente estamos viendo lucha y bueno estamos en una lucha de juveniles y lo importante es que veamos luchos muy bien bueno pues sigue sigue el amigo Quintero Héctor Quintero el chaval que ya bueno de chaval el chaval el chaval pues fíjate sigue la saga de los chavales pero no los chavales de Valle Guerra los chavales del sur del sur de la isla de Tenerife sí señor Héctor Quintero me decían que es de Granadilla de un barrio que se llama Santa Lucía pero más que pollo él es un chaval todavía haciendo lo que hacían Pepe García Honorio García Salvador García Antonio García y José Gutiérrez que fueron la saga de los chavales de Valle Guerra pues les decíamos a todos ustedes que Fátima Hogar realizan todos sus trabajos en toda la isla de Tenerife 922 81 42 43 pues va transcurriendo el tiempo en este caso lógicamente el luchador del sur tiene una a su favor y tiene que administrar la ventaja que tiene estamos en una final y lógicamente él va a intentar de hacer valer esa primera lucha que dio pero bueno es entender también el chaval ha luchado en cadete lleva una lucha de juveniles estupenda y lógicamente ya llega este momento que la fuerza física no es la misma ni la aguanta lógicamente 10 luchadores que ha puesto en tierra y eso quieras o no es un desgaste físico muy importante muy importante y yo no sé si después lo van a poner también en la lucha de los grandes o no en playa de San Marcos y Códolos Vinos en el norte de Tenerife restaurante Amarca les comunica que durante el mes de mayo permanece cerrado por vacaciones esperando encontrarle de nuevo de cara a este verano míralo eso es luchar no vas para un lado vas para el otro es lo que decíamos desde un principio no solamente que amaguen por una lucha sino que hacen 3 y 4 luchas en la misma agarrada pues lo intentó partir para la derecha y cuando se resistió el teguestero lo partió para la izquierda y suben tanto en el marcador 9 a 10 9 para el tegueste Mercatenerife 10 para el Chimbés que área de servicio El Gomero pues todo puede pasar podemos estar hablando hasta de un 11 a 11 segunda agarrada no, no primera 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 agarrada Agustín Matoso y por parte del tegueste y habían prieto por parte del Chimbés oye déjame que acierte una José Luis me cogiste en dos fallos al principio estoy muy atento es que tengo mira, mira, mira tengo mucho tengo mucho Matoso lo vemos quizá de todos los luchadores que hay esta tarde aquí en el terrero quizá Matoso tiene un puntito por encima de los demás y quizá es el hombre llamado a ganar este campeonato esta luchada es Matoso Matoso es un hombre muy fuerte Matoso está en un muy buen momento y puede dar esta noche se puede dar la victoria pero claro no veamos también lo que hay enfrente ahora de momento estamos viendo tres hombres todavía que hay que votarlos cada uno Miguel Ángel Rodríguez agarrando con Luis Daniel Luis Daniel Luis que ganó en la primera Daniel ganó en la primera a Miguel vamos a ver porque ahora Miguel seguro que no se va a conformar bueno yo espero que no yo espero que vaya a por él bueno aquí tiene que que jugársela y a ver cómo le sale pero que tiene que jugársela está claro Miguel Ángel Rodríguez jugársela se la están jugando desde el inicio porque hemos visto vamos sí, sí pero en este caso bueno tiene un hombre que más fuerte un potente físico delante y no se puede quedar tranquilo aparte que uno lucha en contra lo que debería hacer era luchar y bueno si tiene suerte bien y si no pero un eliminador no le iba a valer de nada vamos allá ya estamos en la segunda carrada como disfrutamos qué bonita fiesta José Miguel sí señor el espectador de la lucha está ahí siempre ha estado si le ofrecemos buen espectáculo ellos van a responder efectivamente siempre siempre nunca nunca el buen aficionado renuncia al buen espectáculo estamos viendo la agarrada y estamos viendo las autoridades sobre todo al presidente de la federación tinerfeña de lucha Jeremia Hernández exacto como ocurra a los alcaldes al presidente de la federación regional a Juan Ramón Marcelino exactamente también Jeremia Hernández a la amiga Raquel que también echa una mano a la federación bueno qué bueno que venga el público y qué bueno que venga los responsables políticos te voy a comentar algo José Miguel el otro día en un periodista un periodista le escuché decir el rugby el deporte canario cómo es posible esto José Miguel cómo es posible esto José Miguel el rugby deporte canario qué podés tú decir a lo que yo te estoy comentando que escuché a un periodista deportivo pero no era el venezolano no será el deporte de los venezolanos que están en Canarias los americanos bueno también también no estoy en contra del rugby pero el deporte canario señoras y señores telespectadores es nuestra lucha canaria ni es el fútbol ni es el baloncesto ni es el rugby es nuestra lucha canaria mira el cartel aquel gigante que está arriba por favor también ahora que no le guste a usted la lucha canaria y le guste otro tipo de deporte pero la lucha canaria por excelencia yo creo que José Luis hasta hasta las alturas de la vida mira mira que bonito es muy fuerte le va arriba ahora lo tiene aprovechado ahora lo tiene aprovechado fíjate por donde lo tiene agarrado vamos a ver fíjate fíjate se escapa se escapa fíjate se escapa se escapa le mete un garabato le sigue el garabato y lo entra al terreno y lo entra al terreno que difícil que difícil decidir esta agarrada quieres que te diga una cosa José Luis que es muy difícil decidir esta agarrada el árbitro estaba prácticamente encima bueno ahí está la repetición mira yo si fuera al árbitro la daba tabla y los volví a agarrar que crees tú Miguel es difícil no quiero opinar desde aquí pero es muy difícil es muy difícil pues bien como bien dices José Miguel yo la daría tabla vamos a ver y no pasa nada es que los árbitros a veces se comprometen a decir gana uno gana otro tabla tabla mira este es un recurso que tiene el árbitro de lucha que no lo tienen otros deportes exactamente me entiende o sea un penalti o es o no es no se puede repetir ni darlo tabla en cambio en la lucha cuando una agarrada no está clara como es este caso de la usted tabla los vuelve a agarrar y no pasa nada y no pasa nada o sea es un recurso que yo echo en falta usarlo más no pasa nada porque en una lucha hayan cuatro tablas no pasa nada hombre no pasa nada de hecho hay una oportunidad más de si no tenemos las cosas claras de que la clara el luchador que en definitiva es quien tiene que poner el punto sobre la hija ahí dentro un gran estilista de la palma agarrando con un hombre fuerte del sur de san miguel ahora va al ataque se le va el tiempo que bonito José Miguel se le va el tiempo que bonito mira ahí le intenta una tronchada otra tronchada por el otro lado bueno lo intentó se le iba el tiempo y lo intentó Miguel se le ha ido el tiempo y lo mejor quiso intentarlo es lo que hablamos en un principio tiene un potente físico delante pero la verdad que muy contento porque por lo menos lo intentó siempre no se puede ganar pero yo creo que lo hizo muy bien hizo unos traspies antes maravillosos demuestra la calidad técnica que tiene y pone el punto en este caso el luchador Daniel pone el punto número 11 tres luchadores en pie por el sur un luchador en pie por el tegueste pues la segunda agarrada de Agustín Matoso que venció la primera a este luchador de tegueste como era su nombre míralo ahí pues ahí tiene Agustín Matoso aprieto aprieto creo que se llama marcador 10 10 10 12 10 11 perdón 10 11 10 11 bueno pues nos vamos hacia esta nueva agarrada donde por parte del tegueste merca tenerife continúa Agustín Matoso y por el chimbésque área servicio el gomero Daniel Luis fue bautizado en esta tarde en un mes de mayo del 2018 sobre todo en el terreno Mariano Díaz continúa la luchada que sucederá que va a suceder aquí José Miguel yo veo te lo decía hace un momentito veo a Matoso un punto por encima de los dos rivales para mí en este momento es favorito el tegueste para llevarse esta copa igual que en cadete fue fue superior un poquito el equipo del sur que crees tú Miguel hombre Matoso es un hombre muy fuerte bueno y de hecho ya lo estamos viendo ahí con un traspies a los zurdos y da con el luchador contrario todavía le queda una segunda agarrada y luego le queda Quintero sobre el papel ahora mismo pues la verdad es que en Matoso quizás vemos que está en un muy buen momento pero vamos a valorar el equipo contrario también vámonos a esa segunda agarrada José Miguel ahora ya tiene más del 50% a su favor el luchador del tegueste Agustín Matoso un juvenil de familia también de genes de luchadores los Matoso de Fuerteventura casi nada desde el famoso Cándido Matoso Pollo Dorama luchador de las primeras décadas del siglo XX luego siguió su familia en el municipio de Antigua en los Valles de Ortega y ahí están los genes todavía perdurando hace la detenida el luchador del sur porque quiere volver a agarrar pues esa amonestación al luchador del tegueste perdón del Chimbésque área de servicio El Gomero Daniel Luis una de las primeras yo creo que de las primeras amonestaciones que vemos en esta luchada ahora si podemos hablar ya de espectáculo puro y duro lo que hemos visto esta tarde se lo podemos preguntar al público que están disfrutando en el terrero y ustedes ahí en sus casas pues ahora fíjate que Matoso teniendo una lucha a favor y una amonestación menos fue el que intentó luchar si lo intentó vimos antes que el luchador del Chimbésque hizo una amonestación porque estaba incómodo y ahora lo estaba intentando otra vez pero bueno Matoso da en tierra con el luchador del Chimbésque y poniendo una posibilidad más de llegar a la final 11-11 en el marcador te lo decía José Miguel te lo decía todo es posible todo es posible hasta que no finalice la luchada todo es posible todo puede suceder en un instante bueno bueno podría estar Héctor Quintero pues José Miguel el público mencionando a toda voz sobre todo los del Chimbésque Héctor Quintero ante Agustín Matoso Héctor Quintero que no nos olvidemos es luchador cadete que quiere decir que todavía no está en la categoría de juveniles le quedan 3 años como luchador juvenil hemos visto como ha tumbado a 10 a 10 rivales esta tarde 5 en la lucha de calentes y 5 en la lucha de juveniles yo sinceramente veo a Matoso un punto por encima porque tiene más edad técnicamente pues son similares pero la edad y el poderío de Matoso lo veo un poquito superior pero Quintero es un hombre con un corazón tremendo que va por todas y vamos a ver lucha vamos a ver vamos a disfrutarla mire 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 como va como un torbellino como un torbellino al ataque si fuera un 11-11 un lucha-lucha Miguel sería para no cardíaco de todas maneras yo lo estaba comentando desde antes que ahí tenemos a Héctor Quintero un cadete que les quedan 3 años de juvenil y lógicamente Tino que hile muy fino ahí vemos ahí vemos a Pablo González el árbitro pues dándole las últimas indicaciones porque vamos bueno ahí está ahí está ahí está ahí está mire que valiente es que valiente es no le coge miedo mire 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 pues vean ustedes la repetición ahí está vamos a poner la repetición gracias a nuestro realizador José Carrillo ahí tenemos la repetición el árbitro ni consulta él estimó que fue por toque para atrás y él le hizo una especie de traspié a los zurdos una especie de vacío a los zurdos de traspié a los zurdos bueno vemos un poco más la veteranía de Tino pero yo creo que hay que aplaudirle lógicamente a Héctor Quintero no solo por la lucha que ha hecho esta noche sino por la agarrada que acaba de hacer ahora aunque haya caído el pundonor del chaval del chaval bueno iremos a la segunda agarrada segunda agarrada amigos telespectadores 11 a 11 final de la categoría juvenil de la copa caja 7 terrero de lucha Mariano Díaz Marianito Tazagaya Guimar hoy espectáculo de nuestra lucha canaria José Miguel pues está el tegueste a una agarrada de de título y el chimbésque a una agarrada de irse a la tercera le coge el muslo sigue intentándolo que valiente que valiente es mira 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 que bonito José Miguel mira 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 que espectáculo mira 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 están donde mismo antes los dos mira ese plano de los dos dejándose la vida en el terrero que bonito que bonito que grande nuestro deporte ahí tienen en pantalla Agustín Matoso ese abrazo con Héctor Quintero hoy la figura lógicamente José Miguel y la gente que ha respondido sin duda hay que darle un 10 a la afición porque tenemos el Tazagaya lleno y eso hacía muchos años que no se producía primero porque en Guimán no hay en este momento lucha canaria creo que acaban de formar el equipo de tercera pero lucha de primer nivel aquí se vivieron tardes históricas de lucha canaria me acuerdo un título que se jugó el pollito de la frontera contra Romen Luis en este mismo terreno bueno eso es historia y hoy la verdad que es un día lo que decíamos al principio para marcar en el calendario de nuestra lucha canaria pues ese 10 también para la federación tinerfeña de lucha dirigida por nuestro querido amigo Jeremia Hernández también un 10 a estos dos club de lucha Tegueste, Merca, Tenerife y Chimbés que área de servicio el gomero y un 10 como no a nuestra lucha canaria la misma de antes bueno bueno se le quita de delante verdad le quita el punto de apoyo si esto le va de ese triunfo y le hace un medio vacío y la verdad que chapó por los luchadores tanto por el cayó como por el que tiró ese triunfo para el Tegueste Merca Tenerife pues si en este momento el público se levanta la afición del sur se levanta que bien que bien que bonito y con todo merecimiento el Tegueste yo diría que el Tegueste se lleva en la copa pero los honores y los aplausos se los lleva Héctor Quintero a quien hoy hemos bautizado en Mírame Televisión como el chaval felicidades 10 luchadores tumbados 5 en cadete 5 juveniles y dando la talla hasta la última agarrada hasta la última agarrada no vimos el 11 y 11 lucha lucha pero vimos espectáculo del bueno Miguel vimos espectáculo del bueno vimos lucha del bueno buena vimos una afición que se merece un aplauso y vimos unos luchadores que lo dejaron todo en el terreno la verdad que son luchas de las que hacen la afición y luchas de los de los que todos nos gustaría venir a ver bueno yo creo que vamos a dejarle a continuación con la megafonía y ahora pero José vamos a despedir a nuestro amigo pues si antes si a nuestro querido amigo a nuestro querido amigo Miguel Ángel muchas gracias por acompañarnos felicidades por todo ese trabajo que estás haciendo felicidades al pueblo de Tijarafe donde llega también mírame televisión y espero que nos sigamos viendo en los terrenos nos sigamos viendo en los terrenos muchísimas gracias a ustedes y felicidades por llevar todo esto que es lo nuestro la lucha canaria a todos los hogares de Canarias muchísimas gracias y un verdadero placer gracias muchas gracias amigo Miguel no pudieron acabar con la lucha de los guanches no pudieron acabar con la lucha de los guanches no pudieron acabar con la lucha de los guanches no pudieron acabar con la lucha de los guanches, no pudieron acabar, con la lucha de los guanches. Fue lucha del imprensible, en históricas luchadas, como el verso se reconde, en el poema de Viana, que canta leyendas guanches, y a nuestra lucha canaria. La lucha canaria, es nobleza en la agarrada, rega canario, hay que ganar la luchada, y gana la vida, como la lucha canaria, porque la vida lucha, y esa lucha hay que ganarla, agarrándola con ganas, evitando que te tumbe, dale la cura y lucharla, porque la vida lucha, y esa lucha hay que ganarla, porque la vida lucha, y esa lucha, y esa lucha hay que ganarla, viva la lucha canaria. Viva la lucha, y eso es un sdelete. Viva la lucha. Viva la lucha. Viva la lucha. ¡Suscríbete al canal!